Hola chicos, bienvenidos a la verdad desde la noche cracks, esta noche estaría ingresando el nuevo evento de recarga de chancla voladora Una locura gente, pero 100% real la chancla de la jefa, pues un diamante para poder reclamarla, tan solo un diamante Porque recordemos que no es una nueva arma, es simplemente una skin de la daga y ya está, pues así es como se ve la verdad Es que super chistoso en realidad, pero pues si aquí está la novedad gente, solo un diamante para este primer aspecto de la daga Pues estaría disponible hasta el día 27, estaría disponible por 3 días, entonces tengan en cuenta eso De otro modo pues no tenemos más novedades, simplemente pues esto embulla y pues ya es todo por el día de hoy, ¿vale? Pero pues nada, regálame tu épico like si te gustó este video y nos vemos mañana con video informativo, bye